Y hola amigos, ¿cómo están? Aquí un nuevo video. Realmente este video me ha costado bastante hacerlo porque por ahí existieron algunos bugs, algunos problemas, algunas complicaciones con la aplicación de grabar y pues las grabaciones no me estaban quedando como tenían que ser. Hay unos errores con códex de audio que en unos videos anteriores ya se comenzaba a notar. Inclusive el problema empeoró en que en momentos o en situaciones se cerraba la aplicación sin saber el por qué, pero bueno, ahorita ya se hicieron unas correcciones y te vengo a hablar sobre MIUI 9 y esta vez sobre el editor de fotos de MIUI 9 y las diferencias y novedades que vamos a encontrar en comparación de MIUI 8. Bueno, yo aquí ya seleccioné esta imagen. Es una imagen común y corriente, la tomé caminando y pues bueno, vamos a oprimirle en el botón de editar y vamos a encontrar ahora esta nueva interfaz. Esta nueva interfaz vamos a darnos cuenta en primera instancia en que es un fondo blanco. A comparación de MIUI 8 era un fondo negro, aquí es un fondo blanco. Y vamos a encontrar una cantidad de herramientas o de opciones un poco mayor amplia. Ahorita vamos a ver nuevas cosas, nuevas funciones y verán algunas diferencias. Bueno, la primera vamos a encontrar con envejecimiento en automático. Perdón, aquí en envejecimiento vamos a encontrar unas cuatro opciones. ¿Qué es lo que hace este apartado? Lo que hace es que las fotos va a tratar de identificar qué tipo de foto es, si es un foto de paisaje, si es una foto, una foto, una foto de un retrato de una persona que sabe la cara o si es comida o cualquier otro y va a tratar de hacer unos ciertos ajustes en cuestiones de saturación, contraste, brillo para tratar de dar el mejor detalle. Si yo lo oprimo en comida, vamos a ver que cambia lo que es el tono del cielo y un cierto brillo mayor amplio. Si le cambio a paisaje, se ve que le mete mayor contraste. Si le metemos en retrato, se verá que le baja en la saturación. Entonces aquí nuestro teléfono, o mejor dicho, MIUI, hará un tipo de preajuste a nuestras fotos para que dé un retoque mucho más amplio. Cabe resaltar que estos filtros trabajan muy por separado de lo que son los filtros de la aplicación de cámara. En la aplicación de cámara vamos a encontrar los mismos filtros, los mismos efectos que se han estado viendo, no hay problema. Vamos al siguiente apartado que es cortar y rotar. Aquí igual no nos vamos a encontrar alguna novedad, no vamos a encontrarnos con algo nuevo. Vamos a encontrar lo mismo de siempre, rotación, volteo, corte libre, corte 1 a 1, 16 novenos, todo eso. Ahora sí nos vamos a ir al nuevo o a la renovada parte que es filtro. Aquí en filtro vamos a encontrar cuatro opciones, que es paisaje, retrato, comida o ruido de filmación. Cada uno de estos nos vamos a encontrar con cierta cantidad de filtros. Y a la hora que nosotros seleccionemos cada filtro podemos ver como nuestras fotos obtienen ciertas características en cuestiones de ajustes. Si nos vamos a retrato vamos a ver que también cambia. Todas estas son nuevas cosas que se han estado incorporando para tratar de desmenerir pasos. Si tú eres un seguidor o un usuario de Instagram, te vas a dar cuenta que todo esto te va a dar cierta familiaridad por cuestiones de los filtros. Podemos también seleccionar y dar el qué tipo de intensidad de filtro queremos. Si es un filtro muy fuerte o muy tenue. Son los filtros que se están incorporando ya en MIUI 9 para que tú puedas tenerlos y aplicarlos en cualquier momento. Esa es una de las novedades de MIUI 9 a comparación de MIUI 8 en que los filtros eran muy disminuidos y no tenían un catálogo más amplio. Al igual que en stickers, en MIUI 8 encontramos un sector de stickers o pergaminas que se ajustaban a unos 4 diseños, perdón, a unos 4 categorías y tenían cada uno, creo que unos 8 diseños cada uno. Pues aquí vamos a encontrar una mayor amplia gama en donde nosotros vamos a encontrar que es para retrato, típico orejas, ojos, todo eso, no sé, cuestión de los asiáticos ya saben sus gustos. Y podemos ver que aquí vamos a encontrar varios. Vamos a encontrar lo que son mensajes, nubes o nubes texto, mensajes resaltantes, emociones, bueno, muchísimo más como pueden ver. Es una gama mucho más amplia, mucho más extensa. A ver. Tu, 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 tu. Puede ser algo así. Podemos ver que ya podemos, bueno, ya, ya si tú tienes MIUI 8 puedes darte cuenta que ya hay cambios bastantes amplios, bastantes novedosos. A comparación de MIUI 8 es una nueva de las funciones, o mejor, no es nueva función, sino una renovación de aplicación. Vamos a seguir a lo que es el siguiente. Aquí es el siguiente, era lo que es el dibujo, en MIUI 8 ya lo teníamos. Pero ahora vamos a encontrar cuatro nuevas cosas, que son líneas, cuadrados, círculos y flechas. También aquí podemos ajustar lo que es el grosor de nuestro lápiz, el color y podemos comenzar a dibujar a nuestro gusto. O podemos hacer ciertas tipas de línea, cuadrados, círculos o alguna flecha que nosotros queramos remarcar. Todo esto viene de una manera nada, no de una manera ya instalada, no necesitas meter a algún otro editor de imágenes en tu MIUI. Ya todo esto, vamos a encontrar lo que es texto y estas cuatro nubes sencillitas que tenemos en diseños, o tenemos unos más sencillos y ya vamos a poder editar nuestro color, el grosor, tamaño, tipo de fuente. Y pues bueno, vamos a ir ahora a lo que es ajustes. Aquí en ajustes no vamos a encontrar gran novedad. Se encuentran los mismos ajustes de pies a cabeza que se han visto en todos los teléfonos, en todos los dispositivos. Que es ajustar el brillo, saturación, el silo vintage que es, o que es obscurecer las esquinas, aumentar, disminuir la saturación. Nosotros ya podemos aquí, bueno, ajustar unos ajustes. Ajustar características de nuestras fotos para mejor. Y pues bueno, vamos a ir al último, que este ya también, es una herramienta que ya fue ampliada. Esta antes lo veíamos en MIUI 8, veíamos solamente... Ay, veíamos solamente... Ay, me se han llegado mensajes. Veíamos solamente tres tipos de efectos en MIUI 8. Que era el cuadro grande, triángulo pequeño y el desenfoque bohem. Bueno, estos tres ya se vienen en MIUI 8. Pero en MIUI 9 vamos a poder encontrar unas nuevas características, que son texturas. Nosotros podemos meter unas texturas tanto sólidas como en este caso. Yo puedo ampliar el círculo o meter unas texturas... Voy a borrar. Podemos encontrar unas texturas en PNG. Digamos, aquí una lluvia de corazones. O un árbol de kiwis. O personas en forma de sandía. No sé, esas son nuevas texturas que vas a estar incorporando en MIUI 9. Son texturas en PNG. O sea, son texturas con un fondo transparente que tú puedes incorporar en tus imágenes, en tus fotos. Esto es lo que es el editor de MIUI 9. Editor de fotos. Vas a encontrarlo ya en tu dispositivo. Si ya tienes MIUI 9, tú ya lo vas a estar explorando. Ya lo exploraste. Y si no, estas son las nuevas herramientas que tú vas a poder tener en unos meses. O en unas semanas. O en unos días. Dependiendo de qué dispositivo tengas. Dependiendo de qué tipo de ROM tienes. Y pues bueno. Bueno, también aquí te voy a enseñar una de las novedades que se está incorporando. Esta novedad no estoy preciso si va a salir en este mes de agosto. O si ya va a salir en septiembre. Pero han existido algunos detalles. Algunos problemas. Entonces, creo que se están por ahí revisando. Porque si es algo complicado. Bien. Cuando nosotros subimos y bajamos el volumen. Vamos a encontrarnos una nueva cosa. Modo silencio. Wow. ¿Qué es eso? Modo silencio. Pues bien. Como su nombre lo dice. El modo silencio nosotros podemos ajustar. ¿Qué tipo? Bueno. No, qué tipo. Podemos ajustar el silencio. Si lo queremos en modo silencio o en modo dormir. Nosotros podemos ajustar estos intervalos en tiempo. En 30, 1 hora, 2 horas o hasta 8 horas. ¿Esto para qué nos sirve? El modo silencio lo único que nos va a silenciar son llamadas y mensajes. Si nosotros activamos lo que es el modo DND es modo dormir. Se va a desactivar el audio en todo. Y solamente va a dejar vibración en llamadas y mensajes. Nosotros podemos ajustar estas opciones de una manera más fácil. Si nosotros tenemos una reunión podemos ajustar que el modo silencio dure 30 minutos. O tenemos un examen, modo silencio en una hora. Vamos a entrar al cine, ponemos modo silencio 2 horas. O si nosotros nos vamos a dormir le ponemos 8 horas. Tan luego que nosotros activemos se ve, aquí podemos ver un tiempo regresivo. Ese tiempo regresivo nos va a decir en qué tiempo se acaba el modo silencio. Si nosotros nos vamos a dormir y le ponemos 8 horas, a las 8, bueno pasando 8 horas va a volver a la normalidad los tonos, los sonidos, la vibración, el volumen. Para que tú puedas despertar sin ningún problema de estar poniendo esos ajustes de que te duermes, pones modo silencio, te despiertas, le quieres modo silencio. No, aquí ya te ahorraste unos pasos en poder hacerlo de una manera automática. Y como podemos ver ahí está el tiempo regresivo. Les comento, esto todavía no sé si ya vaya a salir en este mes o si ya salió en la room semanal. Porque si hay unos ciertos problemas en que le pones modo silencio y se sigue escuchando todo normal. Por experiencia propia yo la otra vez estaba, dije, va, pues va, lo voy a probar en la noche. Y pues dije, a ver, voy a ver un video de anatomía humana, ya sabrán de qué. Y de momento, pum, todo el volumen. Y wow, me asusté, como cuando están esos videos con ese sonidito de perrito feliz. Que estás viendo algo y de momento sale ese sonido, ya saben de cuál. Y pues así me pasó. Entonces han surgido ciertos detalles con esta modalidad, pero poco a poco ya se están solucionando. Bueno, este es lo que ya viene en MIUI 9 y poco a poco vas a tenerlo. Así que, pues bueno, ahora sí hasta aquí te dejo este video. Ya conociste lo que es el editor de fotos, editor de imágenes de MIUI. Sin necesidad de instalar otra aplicación y la nueva modalidad de silencio. Si, bueno, si te gustó, dame like. Si no, pues no me des like, no me des dislike. Y pues si tienes alguna duda, comentario o cualquier cosa en comentarios, lo puedes dejar. Y yo trataré de responderlo a la brevedad. Ahora sí, gracias por ver y hasta luego.